Los santuarios de Tierra Santa acogen a peregrinos de todo el mundo. 2.800 personas llegaron desde Brasil para la fiesta de Pentecostés. Pero vienen miles de todos los continentes. Es una gran alegría ver que entre los muchos peregrinos que vienen aquí a Tierra Santa, llegan también muchos de mis compatriotas. Vienen aquí para recargar las pilas del alma, en los lugares donde nació la fe cristiana. Se nos ha dado esta posibilidad. El tiempo lo permite, el deseo es grande. Así que tengamos paciencia, enfrentemos las largas colas y lleguemos a tocar con nuestras manos los lugares donde sucedieron los episodios que leemos en las Sagradas Escrituras. Acompaño a 53 peregrinos y venimos de la parroquia más joven de nuestra diócesis, la diócesis católica de Yasi. Deseaba venir con esta joven parroquia a los lugares santos, encomendarnos a la Santísima Virgen María, venir y tocar el sepulcro vacío de Jesús. Así como se formó la primera iglesia en el cenáculo. También nosotros queremos construir nuestra parroquia sobre la Palabra y sobre el sepulcro vacío de Jesucristo. Es hermoso, todo es maravilloso. Enseñamos a las personas a través de la evangelización y ahora pueden experimentar estar en los mismos lugares. Es fabuloso, maravilloso. Fabuloso, maravilloso. La experiencia de venir a Tierra Santa es una experiencia que transforma la vida. La experiencia de venir a Tierra Santa es una experiencia que cambia la vida. Tuve la gracia de vivir aquí desde hace cuatro años y ahora que vuelvo con grupos hay dos elementos. El primero es personal. Poder revivir esta gracia de volver sobre los santos lugares con tanta espiritualidad. Caminar por los lugares donde ha estado Jesús. Profundizar en la espiritualidad bíblica, que es también mi campo de investigación. La espiritualidad es muy fuerte. El segundo elemento es la gracia de poder compartir este don que es Tierra Santa, el llamado Quinto Evangelio. Vemos el Evangelio, lo experimentamos, pasamos por lugares. Podemos compartir este Evangelio con hermanos y hermanas que también vienen a tener esta experiencia. Acompañar a las personas a vivir esta experiencia es verdaderamente muy gratificante. Es algo que enriquece mi camino pastoral y misionero. Es una gran alegría. Estar en Tierra Santa, en el lugar por donde caminó Jesús, significa acercarme cada vez más a este misterio que se me revela y que transforma completamente mi vida. Hay diferentes culturas, pero todas caminan por el mismo camino. Esto me da mucha alegría porque somos uno. Somos una iglesia sinodal, una iglesia que camina junta. Este es el deseo del corazón de Dios. El periodo de la pandemia fue un periodo triste. Sentimos el deseo de venir aquí. Estar en Tierra Santa es muy especial y para nosotros Tierra Santa es nuestro segundo. Gracias a Dios, este ya es nuestro cuarto grupo después de la pandemia. Estamos muy contentos de estar aquí con este grupo. Un grupo muy especial que escuche, que quiere saber todo lo que Dios puede dar. Y estar con este grupo maravilloso y con los otros grupos... Es bueno ver que el mundo ha regresado a Tierra Santa. Esto es maravilloso. Tierra Santa, ¿no? Entonces, esto es maravilloso. El padre Bacaru también colabora con el Christian Media Center. Juntos cuentan las noticias de Tierra Santa en rumano. Con mucha alegría. Estoy muy contento de que la Buena Nueva sea retransmitida por TV Angelus de Bucarest. Gracias al padre Francesco Ungure Neau. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.